¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa he tenido en mi vida! Me has dejado y no puedo creerlo jamás Lo pensaste, lo pensaste y no dejo culparme Porque en tu vida tan solo fui un error para ti Al despedirnos tus labios se unieron con los míos Como recuerdo, solo los besos quedaron vengo a Dios Esos momentos, esos momentos no puedo olvidarlos Y me obsesionan y los recuerdo a cada instante por amor Al despedirnos tus labios se unieron con los míos Como recuerdo, solo los besos quedaron vengo a Dios Esos momentos, esos momentos no puedo olvidarlos Y me obsesionan y los recuerdo a cada instante por amor Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias.